El temor por parte de los inquilinos del Mercado La Parroquia en la zona 6 de la Ciudad de Guatemala continúa. Esto pese a que ya la Policía Nacional Civil ha enviado seguridad a las siete entradas. Sin embargo, aseguran los mismos inquilinos que esto no es suficiente. Por ello, incluso han contratado ya también a personal de seguridad privada. Algunos son los propios voluntarios de este mercado, quienes están haciendo guardia con el objetivo de poder mantener sus negocios abiertos. Pero el miedo a que pueda volver a registrarse otro ataque como ocurrido el miércoles sigue. Quienes deben velar por la seguridad de esta área es la Comisaría 12 de la Policía Nacional Civil, que tiene 55 subestaciones repartidas en cinco zonas de la Ciudad de Guatemala, zonas 6, 18, 17, 24 y 25, donde reside un tercio de la población total de la capital del país, además de San Pedro Ayampuc y Chinautla. En la actualidad, la Comisaría 12 ocupa el primer lugar del listado de estaciones con más homicidios, ya que contabiliza 69 hasta el 12 de marzo. 42 de estos crímenes ocurrieron entre las 16 y 24 horas, según un informe oficial. La sede de la Comisaría 12 está en la colonia Llana Largo, zona 25, sobre la ruta al Atlántico. De estas, se desprenden 55 subestaciones, que están distribuidas en las áreas de cobertura. El total de agentes asignados suman 1.686 activos, pero en el área que cubren viven al menos 728.000 personas, según datos del INE. Algunos vendedores reconocieron que les están cobrando entre 250 semanales, pero hay otros que aseguran les están pidiendo hasta 1.000 en ese lapso. La PNC y el MP no tienen denuncias formales, pero sí de oficio e indagan sobre ellas. Esto pese a que inquilinos aseguran que en dos ocasiones, en los últimos dos meses, han denunciado a Dipanda la situación. Los inquilinos del mercado también piden al Ministerio de Gobernación que las medidas que han implementado de seguridad en el área no sean únicamente por algunos días, sino que éstas se mantengan de forma permanente. Aseguran que han sido reactivos, pese a que habían tenido ya denuncias desde meses atrás respecto a las extorsiones de las que estaban siendo víctimas, empezaron a enviar seguridad luego del ataque registrado, tanto en el mercado como con el asesinato del presidente de los comerciantes. Con imágenes de Elmer Vargas, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez y Raúl Barreno.